Hola Aldo, ¿cómo estás? Bueno, algo que quiero contarte sobre el tema de la perseverancia, que también es conocido como la resiliencia. Hay una investigación científica reciente de la Universidad de Harvard, en donde la perseverancia se constituye en uno de los elementos fundamentales del éxito de una persona, entendiendo por éxito el logro de objetivos. Entonces, tener éxito es lograr objetivos, pero como uno no siempre logra todos los objetivos en la vida, no significa que uno tenga que lograrlo todo. Éxito no es lograrlo todo, es lograr ciertas cosas, porque primeramente ni lo vamos a lograr todo, ni lo podemos hacer todo. Entonces, en esa búsqueda de lograr objetivos, en el caso de los trovadores, de ganarse un festival, es muy importante entender que no siempre van a ganar, primeramente, por muy bueno que sea. No hay un solo trovador que siempre gane, y eso no significa que sea malo, o que se le haya olvidado trobar. Simplemente son momentos circunstanciales, hay noches especiales, la fisiología del cerebro, el ambiente de la noche, muchas cosas entran en juego a la hora de ganar un festival. Entonces, lo primero es que cuando no se logre la meta de ganar un festival, es entender que en la vida lo que se busca es nunca perder la meta, pero sí cambiar la estrategia. Gracias. 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 Gracias.